¡Suscríbete al canal! ¿Qué son esos datos del paro que no son buenos? ¿Cuál es la valoración que hacen y, sobre todo, qué se puede hacer para revertir esta tendencia que parece inevitable? En primer lugar, poner en evidencia que esa recuperación de la que nos hablaban y que algunos poníamos en duda, pues realmente no existe. Y la poníamos en duda por dos cuestiones. Por una parte, porque los datos macroeconómicos no son los únicos datos a tener en cuenta para saber si estamos realmente revertiendo la situación de crisis. Y, por otra parte, porque la realidad que nos encontramos a diario en la calle, creo que los que nos puedan estar viendo desde casa lo pueden incluso estar padeciendo en sus propias familias, nos demuestran que la situación en la que estamos es de extrema gravedad. Estamos en una situación de emergencia en la que los niveles de pobreza y los niveles de precariedad en el trabajo, incluso de desempleo, son muy elevados. Si bien hasta este último dato decíamos que hoy en día el tener empleo no garantiza siquiera tener unas condiciones dignas de vida, pues si todavía estamos ante un dato como este que aumenta el número de personas paradas, pues evidentemente no nos hace ver nada positivo. Lo que está claro también es, paralelamente, además de que no estamos saliendo de la crisis como se nos hacía ver, que las políticas a favor del empleo que se han venido haciendo tampoco están dando resultados. Por tanto, entendemos que es hora ya de reflexionar sobre cuál es el cambio que se debe dar en esas políticas para conseguir mejores resultados y para conseguir que no se destruya empleo, que se cree empleo y que ese empleo que se crea sea de calidad una tarea en la que nos tenemos que empeñar todos y que es de suma importancia. De eso, precisamente, de las políticas de empleo van a hablar esta semana y de manera monográfica en el Parlamento. Mi pregunta es, ¿ese tipo de monográficos deja finalmente unas consecuencias, unas conclusiones que luego se van a aplicar? Que la gente en casa que esté ahora mismo escuchándonos diga, bueno, vale, se va a hacer efectivamente un debate monográfico sobre políticas de empleo, pero ¿qué es lo que nos puede aportar en el día a día? Pues debería de servir, debería de servir porque yo entiendo que ese debate en primer lugar es para que reflexionemos realmente de lo que está pasando y a veces en temas de tanta importancia como este hay que parar y hay que pensar seriamente qué es lo que hay que hacer y formas de hacer otro tipo de políticas existen y son necesarias. Si partimos del diagnóstico de que hicimos hace un año un debate y se nos dijo que la realidad iba a cambiar porque el gobierno lo que hasta ahora ha hecho es ponerse de perfil y decir, dejar hacer y ya va a cambiar y un año pasado nos damos cuenta de que no ha cambiado, tendremos que reflexionar sobre cuál es nuestra responsabilidad y nuestro quehacer, la del gobierno esencialmente, pero también al resto de las formaciones nos toca de alguna forma esa llamada de atención y ese poner propuestas encima de la mesa, ¿no? Pues yo entiendo que siempre es interesante y siempre aporta el que podamos hacer ese debate y podamos aportar propuestas encima de la mesa porque entendemos que si aquí nos han traído las políticas que se han venido haciendo en los últimos años, las del futuro tienen que tener una variación y tendremos que entre todos ver cuál es esa variación y el viernes habrá propuestas en ese sentido y yo espero que sean propuestas que ayuden de alguna forma al camino que hay que emprender Y por adelantarlo, ¿cuáles son las propuestas, algunas de las propuestas que va a llevar E.H. Bildu al Parlamento el viernes? Bueno, pues nosotros entendemos en primer lugar que si pretendemos que un gobierno impulse la creación de empleo tiene que dejar de destruir empleo público, por ejemplo y en los últimos años y con los últimos presupuestos que se nos ha presentado parece que, parece no, la tendencia no cambia se ha dado una destrucción del empleo público y por tanto tenemos que entender que la administración además de impulsar el empleo en otros ámbitos, también es empleador y por tanto también tiene una labor que hacer y tiene que contribuir a esa creación de empleo y empleo de calidad y no actuar en el sentido contrario que es lo que está pasando Otro de los grandes problemas que tenemos es el de la industria y el de las pequeñas y medianas empresas que no tienen financiación, llevamos años diciéndolo, nosotros y otros muchos que siguen teniendo una falta de acceso al crédito que les podría hacer llevar mejor la situación que viven hay que conseguir que el sistema financiero tenga y facilite ese acceso al crédito a las empresas para que realmente le puedan hacer frente a la crisis por mencionar dos de los ámbitos en los que hay que actuar si realmente queremos cambiar la tendencia cambiar la situación y avanzar hacia un futuro en el que hablemos no de esta realidad sino de una realidad mejor Hablando de destrucción de empleo, es inevitable hacer alusión a la situación de los trabajadores de Candy Hoover y de los trabajadores de General Cable que denuncian que de la noche a la mañana han visto como han perdido su empleo en el caso por ejemplo de General Cable dicen que es una empresa totalmente viable y que no entienden el cierre ayer ustedes acudían a Vergara para estar con los trabajadores de Candy Hoover en este caso y desde ahí denunciaban y eran muy críticos con las políticas industriales del gobierno vasco ¿Qué ha pasado con estas dos empresas? ¿Qué ha pasado por ejemplo en el caso de Candy Hoover? Pues en el caso de Candy yo creo que es un claro ejemplo de deslocalización es decir, una empresa que ha recibido ayudas para su actividad pero que seguramente esas ayudas no han venido acompañadas de las medidas de garantía que la administración debería de establecer para las empresas es decir, no puede ser que las empresas se valgan del dinero público en un momento dado y llega un momento en el que deciden deslocalizarse y por tanto como no se les ha exigido un arraigo con el territorio en el que se sitúan o un mantenimiento del empleo, que ese empleo se mantenga aquí y no se le han puesto una serie de condiciones pues le resulta demasiado barato y fácil el tomar la decisión de marcharse fuera porque sus intereses no son los intereses que la propia administración debería de buscar y de garantizar que son esos que digo, de que de alguna forma continúen en un tiempo aceptable sujetos al territorio en el que se sitúan y también su mantenimiento del empleo y de un empleo digno sea uno de los pilares sobre los que se reciban esas ayudas es un claro ejemplo de eso, es un claro ejemplo de que la política industrial no está dando resultados porque ayer lo decíamos también allí, desde que ha empezado la crisis hemos perdido el 25% del tejido industrial algo no se está haciendo bien no podemos sin más achacárselo todo a elementos ajenos siempre quien tiene responsabilidad de gobierno y quien está impulsando las políticas de industria porque su competencia tiene que hacer una reflexión autocrítica para poder avanzar y mejorar las cosas y el ejemplo que mencionabas es uno claro de esos ejemplos ayer los trabajadores estaban sumamente sorprendidos y una trabajadora me decía esta empresa cobró ayudas porque me contratara a mí, me hiciera fija hace 8 años ¿dónde quedan ahora esas ayudas? pues esa yo creo que es la pregunta que nos hacemos gran parte de la ciudadanía El día que supimos del cierre de Candy Arantxa Tapia, la consejera de Industria, estaba en México y desde México mostraba su enfado y su malestar por el cierre de esta empresa porque aseguraba que el gobierno no sabía de esa noticia ¿ese enfado que vimos por parte de la consejera abre una puerta que se pueda volver a plantear esta cuestión? ¿o cuál es la valoración que hace sobre todo de las palabras? Bueno, evidentemente en la medida en la que tenemos que apostar por mejorar las cosas siempre hay que dejar una puerta abierta a la posibilidad de cambio en las políticas que se están haciendo y nuestro empeño estará en precisamente poder recorrer ese camino pero es verdad, es probable que Arantxa Tapia no supiera que iba a pasar esto con Candy pero más allá de enfadarse o no o saber o no si eso se iba a hacer así lo que tiene que garantizar la administración es que estas cosas no sucedan y que por tanto hay condicionantes suficientes a las ayudas y a la política que se hace o que se garantiza lo suficiente, digámoslo así el uso que se le va a dar al dinero público y las consecuencias que eso va a tener y yo creo que más son las medidas que hay que poner medidas estructurales y de base, de principio más que el hecho en sí de que se le notifique o no porque, ¿qué cambia que Candy notificara a la señora Tapia que se iba a marchar? si iba a llevar la empresa a China igualmente estaría informada pero la gravedad de la noticia seguiría estando ahí por tanto, lo importante son cómo garantizamos el buen uso del dinero público y aquello que se utiliza para el empleo, para la industria realmente consigue los objetivos que buscamos ahí es donde tenemos que mejorar las cosas que se han venido haciendo hasta ahora porque nosotros lo tenemos claro si vamos a salir de la crisis y si vamos a salir de la crisis en condiciones va a ser manteniendo el tejido industrial e incluso desarrollándolo es un pilar importante, no cabe duda del tejido económico de este país, no cabe duda no sé si es mucho decir en la otra cara de la moneda pero es cierto que, bueno, una situación bastante más positiva tienen en estos momentos los trabajadores de Fagor, de Garagarza que ya se ha confirmado el lunes, volverán a trabajar pero ahora ya que ha pasado un tiempo y que ya estamos hablando de la reapertura de una de las plantas me gustaría saber cuál es la principal reflexión o la principal idea que le viene a la cabeza cuando hablamos de la situación de Fagor pues la principal idea, así a bote pronto, sería que el sistema cooperativo funciona que nada es infalible pero el cooperativismo tiene futuro seguramente con amplias y profundas cambios y reformas y reflexiones en su seno y en segundo lugar que no me atrevería tampoco a lanzar las campanas al vuelo pero quiero pensar que todavía en la zona y en gran parte de las personas que trabajaban en Fagor antiguamente todavía se dan situaciones en las que están en casa sin trabajo creo que no estamos como para echar las campanas al vuelo pero seguramente se podían haber hecho las cosas mejor pero también es verdad que en parte la situación revierte un poco y bueno pues hay que ver también siempre la parte positiva si no parece que siempre estamos dando la negativa pero seguramente es un proceso del que hay que aprender y mucho y no solo en el mundo cooperativo sino en general todos por la importancia que tiene este sector en nuestra economía y porque hay diferentes formas de hacer las cosas y esta situación se ha visto ahí pero no se ve en otras empresas ¿Que Fagor electrodomésticos vuelve a saber lo que era ¿es un objetivo real o es una utopía? Yo creo que muy probablemente nada se puede repetir tal cual ni en Fagor ni en nada seguramente lo que tendríamos que buscar es un futuro en el que el cooperativismo siga siendo uno de los instrumentos para crear riqueza y empleo riqueza y empleo este último yo insisto, creo que lo he dicho varias veces, de calidad me parece tan importante la calidad como la propia creación de empleo y por tanto yo lo que espero es un futuro en el que Fagor y otras muchas cooperativas nuevas que se puedan crear o las que ya existen tengan una buena situación económica generen riqueza y la generen aquí la generen aquí y para los que vivimos aquí no tanto que se repitan situaciones porque eso normalmente no suele ser no suele ocurrir y además tampoco tiene por qué ser la mejor fórmula seguramente hay cosas a mejorar también en la situación aquella que cuando se compara con una situación peor se considera idílica pero que seguramente no lo era Todas estas cuestiones, las cuestiones sobre todo de las políticas de empleo todo esto va también en la partida de los presupuestos en las negociaciones de los presupuestos que esta semana parece que las hemos aparcado un poco pero que la semana pasada ocupaban todos los titulares del día ¿habrá finalmente acuerdo entre Yelzales Socialistas y Cierra Bersale? Bueno, lo que parece es que el PNV mira más al PSE y que este último no ha entendido al menos así lo interpretamos de lo que ha dicho hasta el momento no ha entendido la negociación sobre los presupuestos como un instrumento para terminar con la política de recortes de los últimos años porque entendemos que a menos a día de hoy lo que se nos ha puesto encima de la mesa no le da la vuelta, digamos así, a la situación no revierte esa situación de recortes y bueno, en algunos casos yo diría que los permanecen y los agudizan Aún así, Euskal Herria Bildu tiene su mano tendida está dispuesto a negociar está dispuesto a hablar de cómo se pueden hacer unos presupuestos en los que se empiece a revertir esa situación y no de un día para otro el 100% pero si se establezcan las prioridades porque al final es cuestión de prioridades y esas prioridades vayan encaminadas a unos presupuestos sin recortes y entendemos que si finalmente no hay un acuerdo será porque el gobierno vasco en este caso ha decidido que sigue con la vía de los recortes ahí está el tema de discusión principal para nosotros y el proyecto que tenemos ahora encima de la mesa es verdad que tiene más millones para gastar pero el 40% de ese incremento en el presupuesto se va a destinar a la deuda lo que la deuda va a llevar es más que lo que ese departamento tan importante como es el de políticas sociales y empleo va a llevar en su totalidad por tanto va a ir más dinero destinado a la deuda que a verdaderamente hacer frente a esos temas tan importantes a los que tenemos que hacer frente y además el aumento que se da en la partida de ese departamento se da en gran medida para hacer frente al pago de la RGI que como bien sabrá la ciudadanía es un derecho subjetivo quiere decir que el gobierno tenga partida o no tiene que pagar a todas aquellas personas a las que ese derecho les corresponde y por tanto lo que está es calculando que va a tener que hacer un gasto equivalente al que ha hecho, el que está haciendo a lo largo del 2014 por tanto no va a haber un incremento en esa partida el incremento va a ser muy pequeño y por tanto nos vamos a encontrar otra vez con que las ayudas para emergencia social a las que han tenido que hacer frente en gran medida los ayuntamientos porque eran cuestiones a las que no podía renunciar la ciudadanía otra vez van a tener que hacer frente los ayuntamientos si esa partida no se amplía e igualmente las ayudas a la conciliación pese a que sea un aumento se van a quedar cortas si el año pasado se terminaron en febrero pues este año no sé cuándo pero se terminarán y por tanto no se le puede hacer frente entonces estamos ante unos presupuestos por dar otro dato porque demasiados datos también quizás aburren pero aunque se da un aumento en el presupuesto de educación y sanidad que son dos pilares importantes de los servicios que dispensa la administración a la sociedad el peso que tienen esos dos departamentos para con el presupuesto total disminuye se da un aumento mayor en seguridad que en estos dos apartados parece que la prioridad no son las personas al menos los números así nos lo demuestran y nosotros estamos dispuestos a profundizar en esos datos y a intentar llegar a un acuerdo en el que insisto la máxima que buscamos es que no haya recortes de todas maneras no sé si esta vez se sienten o no se sienten más apelados que otras veces a esa negociación se sienten que esta vez el gobierno vasco tiene más interés por cerrar acuerdos con ustedes o ven que el acuerdo con los socialistas ya les vale vemos que le gustaría un acuerdo seguramente lo más amplio posible para de alguna forma esconder su incapacidad y también esa necesidad que tiene de concitar mayorías que hoy en día simplemente con el partido que sustenta el gobierno no puede conseguir y quizás pues busca también de alguna forma un respaldo a la política que está haciendo porque nos intenta vender que los recortes vienen impuestos desde Madrid que también pero hay una serie de recortes que de moto propio los ha desarrollado el propio gobierno que ya empezaron en el mandato de Pachi López y que continúan en el mandato del señor Urcullu le gustaría un acuerdo seguramente para esconder todo eso no parece tanto para acabar con los recortes que es donde nosotros nos empeñaremos por tanto dependerá el acuerdo de eso último no tanto del interés que pueda tener Urcullu para maquillar la realidad que Edith vive o de que estemos siendo más o menos apelados o interpelados que antes nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad y que como primer grupo de la oposición tenemos la responsabilidad de intentar que estos presupuestos respondan a las necesidades de la ciudadanía y entendemos que en eso tiene que estar nuestro empeño y es en ello en lo que vamos a poner de alguna forma nuestra fuerza y nuestro intento en la negociación más allá de si en el acuerdo está Euskal Herria Bildu o no el acuerdo no es un objetivo en sí mismo sino consigue que estos presupuestos sean mejores y consigan ese objetivo que antes mencionaba Bueno veremos como van evolucionando esas negociaciones y como el tipo va avanzando quiero preguntarle por ese acuerdo que anunciaba ayer Juan María Burto esa decisión que anunciaba Juan María Burto en torno, ya que estamos hablando de partidas económicas y de ayudas sociales entre otras cosas para esa partida de las ayudas para la dependencia no sé qué le parece ese cambio impositivo que proponía decía que todo el mundo estaría dispuesto a pagar más si eso luego va a suponer que la gente pueda percibir más ayudas En primer lugar diría que si en este país para ir a un modelo socioeconómico diferente en el que realmente superemos la situación que vivimos hoy en día y esta situación de aumento de la pobreza de la precariedad y el desempleo necesitamos este país necesita un gran pacto y una gran reforma fiscal porque es verdad que necesita dotarse la administración necesita dotarse de recursos para poder hacer frente a todas las necesidades que tiene que hoy en día lamentablemente son muchas y por tanto necesita de una, insisto, gran reforma fiscal pero no tanto una reforma fiscal que nos lleve a crear impuestos nuevos para objetivos concretos y además siempre, de alguna forma, cargando el peso del gravamen sobre los asalariados sobre las personas normales y corrientes que vivimos de nuestras nóminas y hacer que nosotros tengamos un mayor peso a la hora de pagar impuestos mientras tenemos otra serie de impuestos que hacen que las grandes empresas vía el impuesto de sociedades las más grandes sobre todo tan solo paguen el 1% creo que cualquier ciudadano o ciudadana que me pueda estar escuchando sabe que paga bastante más cuando hace la declaración de la renta anual tendríamos que buscar más una reforma fiscal que realmente haga que quien más tiene más pague que realmente busque, no que se critique que se grave más a las grandes fortunas sino que sean precisamente esas grandes fortunas porque son las que más reciben porque son las que más cobran las que más aporten a la caja común para hacer frente a esa realidad y que de alguna forma sea una reforma fiscal en la que esté en el epicentro además de lo que he dicho que quien más tiene más paga y además todos tengamos el mismo trato ante Hacienda todos seamos iguales ante la Hacienda cobremos mucho o poco que ponga en el epicentro medidas efectivas para hacer frente al fraude fiscal y en esa reforma en esa necesaria reforma sobre la que tendríamos que llegar a un gran acuerdo de país entiendo que se podrían conseguir recursos suficientes para hacer frente a la dependencia y a otras muchas cosas porque si relacionamos un nuevo impuesto con esos condicionantes que decía de a quien se le graba más pero además destinado a un objetivo y le añadimos eso que tú decías al final de la gente estaría dispuesta le estamos haciendo trampas a la ciudadanía porque la pregunta habría que hacerla al revés ¿por qué tenemos que crear un nuevo impuesto para que la ciudadanía que peor lo está pasando tenga que aportar más cuando tenemos vías para tener una mayor recaudación fiscal sin tener que siempre apretar a los mismos que son además los que necesitan tienen mayores necesidades no precisamente de que se les cobre más sino de recibir mayores servicios sociales por tanto entiendo que si lo que se busca con esto es realmente hacer frente a esa reforma fiscal que hace falta y a la que el partido al que representa el señor Aburto se ha venido negando y además en el caso de Guipúzcoa con una contrarreforma ha hecho precisamente el camino a la inversa si estamos hablando de eso la mano tendida de Euskal Herria a Bildu para llegar a acuerdos la tiene desde antes de ayer si estamos hablando de intentar hacer electoralismo porque está más pensando en su propia candidatura como alcalde de Bilbao que en lo que realmente tiene que hacer en su departamento que tiene un suspenso hace mucho tiempo pues creo que equivoca el camino pero que le hace falta una reforma fiscal que hace falta mayores ingresos para hacer frente a la realidad de eso no tenemos ninguna duda María Meita Larrangueti hemos agotado el tiempo de la entrevista que teníamos nos han quedado temas como siempre en la mesa así que le invito a venir otra vez para hablar de este y de otros muchos temas un placer y cuando queráis hasta aquí por lo tanto la entrevista de hoy mañana volveremos a las 12 menos cuarto con la entrevista del día que en el caso de mañana será con Pachi Bastarrica Os durarte Euguro Neizan Abur